A que no le pones un moño esta noche y me la regalas A que no te atreves a vivir tus sueños, suéltale las alas A que no te pierdes conmigo esta tarde, hasta mañana A que no te atreves a pagar tu fuego y compartir mi almohada No vaya a ser que te pierdas, no vaya a ser que me pierdas No confiemos en la suerte, no vaya a ser la de malas A que no volvamos a vernos y quedarnos con las ganas A que no le pones un moño esta noche y me la regalas A que no le pones un moño esta noche y me la regalas A que no te atreves mamacita No vaya a ser que te pierdas, no vaya a ser que me pierdas No confiemos en la suerte, no vaya a ser la de malas A que no volvamos a vernos y quedarnos con las ganas A que no le pones un moño esta noche y me la regalas A que no le pones un moño esta noche y me la regalas